Familiares, amigos y miembros de la Policía Nacional recordaron el legado de la comisionada general Zaira Yulisa López en la ciudad de Jinutepe. El día de hoy cumple seis años que pasó a otro plano de vida, asesinada por la derecha golpista durante el intento del golpe fallido en el restablecimiento del orden, la paz y la tranquilidad en el municipio de Nagarote. El legado de servicio a la patria de la comisionada general Zaira Yulisa López es el compromiso que hoy siguen los miembros de la Policía Nacional. Recordar siempre el legado que dejó mi hermana Zaira Yulisa Prieto y pues no solo recordar este día sino que rendirle honores todos los días y como le rendimos honores a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestro servicio a la ciudadanía, resolviendo los problemas a las personas que lo necesitan. Recordando su legado, el paso de ella a otro plano de vida, pero que siempre está presente en nuestros corazones, en nuestras actuaciones, todos los días la recordamos. Las autoridades del municipio de Jinutepe se unieron al homenaje póstumo de la comisionada general López. Es un ejemplo a seguir y marca también la decisión de nuestro pueblo de fortalecer, de seguir luchando por sostener la paz y la estabilidad. Las autoridades en los próximos días estarán rindiendo homenaje a los héroes de la paz que fueron asesinados en el año 2018 por grupos delincuenciales. Desde Garazio, Informo TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.